Hola alumnos del tercer año de secundaria del colegio Corazón de María Hoy aprenderemos acerca de la composición simétrica y asimétrica En el dibujo y la pintura y el arte figurativo, el clásico, el moderno y el abstracto En cuanto al arte comercial y publicitario, la composición es el factor principal ¿Cuál es su definición? La composición es ordenar, seleccionar, disponer o distribuir los elementos visuales sobre su superficie En cuanto a su superficie, se da un lugar donde se va a dibujar o pintar Donde se debe considerar, ya sea su tamaño, su forma o su formato En cuanto al modo, es una manera en que se debe ordenar y distribuir las imágenes o figuras Ahora veremos la simetría, lo que es en la composición Lo simétrico significa bien que es la proporción y el equilibrio O sea, tiene que tener la misma cantidad mediante un eje central Y la simetría es que tiene concordancia de las partes que integran un todo O sea, tienen que ser partes iguales Acá vemos un ejemplo, una mariposa Y tiene un eje central Clase de simetría Veremos lo que es una simetría bilateral Son ambos lados iguales o semejantes a igual distancia de un eje central Acá he puesto un ejemplo, un perrito Que sirve como una simetría bilateral La simetría radial Ubica un punto central y sobre este gira A salir la parte de la forma Ahí vemos Un punto central en el cual Va a dar salir parte de la forma En cuanto a la composición simétrica Esto se va a lograr cuando los elementos Están proporcionados y equilibrados A ambos lados de un eje central Es decir, tienen un mismo peso visual Que es la simetría en la composición Se considera la simetría La distribución libre y dinámica De los lados o partes de un todo En relación a un eje central ¿Qué es la composición asimétrica entonces? Es el peso visual de los elementos de la imagen Y se reparten o distribuyen de modo desigual Con respecto a uno de los ejes principales Partical o horizontal Tiene que tener ahí Una parte más cantidad Que la otra Muy bien chicos Eso ha sido la clase de hoy Nos vemos la próxima